Los avances en salud en Carabobo se sienten. Más que todo un sueño hecho realidad, porque más que todo nosotros tenemos incorporación como poder popular y nosotros sabemos, en esta revolución nosotros sabemos qué es lo que hay, cuáles son las obras que tienen transparencia, cuáles son las obras que verdaderamente los recursos que está aportando, el gobierno nacional sabemos en qué se distribuye, cómo se distribuye y en qué forma. Es una emoción tan grande que ustedes no se imaginan lo que uno siente cuando ya por fin ve cristalizado este sueño que va a dignificar a tantas mujeres del Estado. En Carabobo, la solución está en marcha.